¿Por qué nos da tanto pánico lo desconocido? Nuestra falta de preparación interior para este fenómeno. La espontaneidad en los pensamientos, que incluye la fantasía de la imaginación y genera imágenes terribles dictadas por la naturaleza animal. Y es la naturaleza animal la que absorbe nuestra atención, eclipsando una enorme fuente de fuerza espiritual, para la que no hay barreras en este mundo, con un miedo forzado. Una persona tomada por sorpresa, enciende su habitual dominante en la conciencia, y si resulta ser un transeúnte ordinario, es decir, con su habitual dominio de la naturaleza animal en su conciencia, esperará el mismo destino que para muchos. Para quienes solo esta vida es su única realidad, y la muerte no es solo física, sino también final espiritual. Y si en su lugar hay una persona espiritual, entonces lo que al transeúnte ordinario le parece un obstáculo insuperable, para la persona espiritual, sería solo un paso en el camino hacia la eternidad. Del libro de Sosmosis, de Anastasia Novich